Buen día, me acabo de levantar, a ver, nos vamos a dormir un poco tarde y estamos en plan zombis Esta mañana tengo que ir con mi madre la maquinista a un centro comercial para ir a comprar regalitos de... bueno, regalitos Y eso, ese es el plan A, y estoy grabando porque nos vamos a esquiar Entonces pues he querido llevaros a esta aventura conmigo Si queréis reiros de mí cayéndome Porque hace como 8 años que no hago snow, yo antes hacía snow y lo dejé de hacer Si queréis reiros de mis caídas, seguidme en esta aventura porque el Papá Noel de Leish nos trajo una GoPro Y con la GoPro vamos a grabar, y con esta que también es nueva, por cierto Que me la regaló Leish y es una pasada, estoy enamorada Y eso, que Leish ahora está desayunando y me acaba de pedir como el mando de la tele Se lo voy a buscar No me digáis que el mando de la tele no se os pierde siempre Me parece que lo hago a posta, que lo hago a posta el mando Se quiere perder Lo encontré Yo no tengo hambre pero Leish está desayunando Y os voy a enseñar lo que está desayunando Leish, que sé que lo queréis ver Un tomacat, muy catalán Tomo de naranja y un cafecillo Son las 5 y 18 de la tarde Y nos vamos a Baqueira Nos quedan 4 horas de camino A mí me da miedo porque la carretera estará congelada y tal Y me da miedo, pondremos las cadenas Pero igualmente soy súper miedica y me da miedo que nos pase algo Esperemos que no, crucemos los dedos Y nada, que nos vamos Y os venís con nosotros en esta aventura de esquí y snow Mirad qué cielo, o sea, es precioso Son las 8 y 36 Estamos a 0 grados Después de 4 horas ya hemos llegado Estamos en casa del tío de Leish Ahora vamos a descansar un ratito Y a cenar, supongo, en un ratito Y ya me he abrigado La madre de Leish me ha dejado esto Suerte porque yo vengo poco preparada, la verdad O sea, tengo poca ropa de esquí porque hace mucho que no voy a esquiar Por aquí tengo a Leish, que ha estado mil años conduciendo ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Bien, un poco cansado, pero bien Son más o menos las 7 y 45 Es lo que hemos ido a levantar para desayunar Nosotros estamos en este valle Esta parte es vaqueira La zona de debutantes está en vaqueira Yo soy de la mejor debutante que ve Estamos desayunando en coca ¿Cómo se dice en castellano coca? Dejad en comentarios cómo se llama coca en castellano Con mitcocho, pero no es mitcocho Hemos estado probando la GoPro para llevárnosla a esquiar Así que ya veréis qué tal en el próximo clip Salir de la calle y ver esto no tiene precio Y el suelo está súper congelado y me da miedo matarme Me da miedo esto Ayer por aquí me metí un resbalazo Este paisaje es una postal O sea, es precioso Nosotros nos volvimos a subir al coche para irnos a dejar el coche en un pueblo Y luego iremos todos en el coche de sus padres Para ir a esquiar, para no ir con dos coches Y luego tener el coche cerca porque iremos a hacerla con polo Está congelado el panel de un cristal No hay manera, eh Se habrá que poner la calefacción porque si no Buah, no se ve nada O sea, esto es un poco peligroso Estamos a menos dos grados, chicos Hace un frío de la leche No se haría mal tener una casita de estas, chicos Ni tan mal Había ido a hacer snowy ski antes Pero esto, o sea, es muy bonito Nunca había venido a esta zona Y es súper, súper, súper bonito Mirad, qué guay Estamos en el alquiler de esquí Y este es el resultado final Mirad, qué tabla más guay me han dado Así que ya nos vamos Ya estamos fuera Aquí todo nevadito Y esta es la cola para comprar el forfe Pero hace un día increíble, increíble, increíble Para esquiar Ya tenemos el forfe Para poder esquiar los dos días O sea, no sé ir con el snow en plano Buen día Me he levantado hace un rato Hemos desayunado Y me duele todo O sea, me duele la espalda El cuello, las lumbares, las piernas Todo Parecía inofensivo Pero hacer snow Si eres una novata como yo Te vas a tener unas agujetas Así que hoy me lo voy a tomar más con calma Porque si no esta noche Que por cierto, esta noche es fin de año No sé si os lo había dicho Así que después de comer Iremos corriendo para Barcelona Para celebrar fin de año Y viene Adriana, mi amiga de Berlín Adri, que si le llamo Adriana se enfada Y espero hoy no ser tan patética como ayer Sigo siendo una patata Pero bueno Poco a poco ¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos Son las 3 Llegaremos a Barcelona sobre las 7 o así Ahora pararemos a un super Para comprar algo para comer y tal Espero que os haya gustado Esta aventura con nosotros Aunque yo sea una patata Haciendo snow Pero bueno A Lesh se le llama bien hacer esquí Así que eso es lo que me importa Algún día me enseñarán a esquiar No olvidéis de seguirme en Instagram Para ver mis fotitos y mis stories Darle like al vídeo si os ha gustado Suscribiros si aún no lo habéis hecho Dejadme en comentarios Si a vosotros os gusta más el esquí O el snow O ninguna cosa Y nada Que nos vemos súper pronto En otro vídeo En mi canal ¡Muat! 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 ¡Es un pasada loca! ¡Es un año nuevo! ¡Gracias!